Bajada histórica No sé Cargá la luna, Diana Agarrá la bicicleta, hacía algo A Sergio no lo agarren Bajá andando, maricón, como hice yo Quedate abajo, quedate abajo que te alcanzamos la bici Salí, hijo de vidrio Che, que buena bajada Pero nadie se animó a hacerla Si, el muchacho va a ponerla Pará, loco Son unos troncos, loco, son unos troncos Ustedes son amigos de la parrilla, no hay nada que hacer Son unos troncos Agarrá la bicicleta El único que baja acá soy yo, loco Yo no te digo que no la alargue Del otro lado, Mónica Del otro lado, Mónica Dice que no se la raya Tiene un buen cuidado Tierra tampoco, por favor Cuidado con la bicicleta Cuidado con la bicicleta Cuidado con la bicicleta Agarrá, agarrá Cuidado con la bicicleta Cuidado con mi amor Cuidado con mi amor Che, agarren, che, trabajen Hagan algo Mirá lo que hizo ser Dio vuelta ¡Ay, accidente! ¡Ay, qué golpito! ¡Qué golpito! Agarrá con la mía, agarrame la mía Agarrame la mía Mónica, Mónica Que se la agarre más No, vos bajate caminando, pedazo de tronco ¿No? ¿Por qué están todos acá en el medio? Que se corran, esperá que termine Andando, Juancito Firmá, Juan, firmá ¿Qué mangas de tronco que son, loco? Con ustedes no podían ir a ningún lado Papelón hacen ¿Hacen papelón, loco? ¿No tenías una bota de...? ¿Por dónde nos trae? Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso